¡Hola, hola! En día hoy les traigo otra receta súper fácil, con poquitos ingredientes y muy rápida de hacer. Para esta receta solo vamos a necesitar gelatina, en este caso yo estoy utilizando esta marca, pero pueden utilizar la que ustedes gusten, que está enriquecida con colágeno. Saben perfectamente que la gelatina tiene colágeno, entonces va a ser una bebida, yo lo quiero llamar un yogur, va a ser un yogur alto en proteína y alto en colágeno, en este caso la voy a hacer de fresa, pero ustedes la pueden hacer del sabor que gusten. Y voy a utilizar yogur griego, este bajo en grasa, tiene que ser de sabor natural para que nos sepa del sabor que tiene la gelatina, que es la fresa. Y va a ser tan sencillo como preparar la gelatina y mezclar los dos ingredientes, así que empecemos. Bueno, para preparar la gelatina vamos a seguir las instrucciones que nos trae la misma cajita de gelatina, en este caso la mía dice que tengo que disolver el contenido del sobre en un cuarto de litro de agua que esté hirviendo. Entonces voy a colocar el agua, esperemos a que el agua hierva para poder verter el contenido del sobre. Ya está a punto de hervir, entonces pues como siempre les voy a dejar los macros para que ustedes sepan cuándo y qué cantidad pueden tomar de este yogur, como lo llamo yo. Yo me lo como normalmente con cereal o me lo como así solito. Es súper rico, me lo como de pronto como merienda, porque como les digo, es bajo en grasa, es alto en proteína y también es rico en colágeno, que nos ayuda muchísimo para el tema de las articulaciones. Es normal que cuando levantamos pesas o algún movimiento o algo, todo lo que son las articulaciones, las rodillas, los codos, nos empiecen a molestar. Entonces el colágeno nos ayuda en todos esos cartílagos para evitar esas dolencias. Voy a echar el contenido del sobre, apago el fogón. Les recuerdo, este que estoy haciendo es sabor a fresa, pero perfectamente la podrían hacer del sabor que ustedes quisieran. Voy a revolver, darle un poquito del fondo de la cámara para que no se me empañe el lente y revuelvo perfectamente así donde no hayan grumos. La siguiente instrucción es mezclarla con una taza de agua fría. Listo. Y volvemos a mezclar. Listo. Esta es la receta para la gelatina. La cual, si ustedes no quieren mezclarla con el yogur griego, perfectamente la pueden colocar en el recipiente, la guardan en la nevera y es una gelatina perfecta. La gelatina es muy buena siempre y cuando la busquen que sea baja en azúcar. Es buena en el yogur, normalmente cuando tengo ansiedad o para una merienda, como gelatina. Tomo mi yogur griego, en este caso son 170 gramos, y lo voy a mezclar. Ustedes pueden hacer la mezcla manual, yo lo voy a hacer en la licuadora, pero perfectamente se puede hacer manual. O sea, no se preocupen por eso. El yogur griego es bueno, se lo pueden comer con frutas, se lo pueden comer con nueces. Entonces, obviamente ya sabemos y pues es como la filosofía que yo quiero dar, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. Lo único que es malo es el exceso. Por eso les reitero, siempre saber exactamente y comer de forma inteligente, sabiendo cuál es nuestro requerimiento diario. A esta mezcla le voy a verter la gelatina. Y lo voy a llevar a batir. Listo. Aquí la tenemos mezclada, como les digo, ustedes lo pueden hacer a mano. Yo lo hice para que fuera mucho más rápido y quede totalmente bien mezclado en la licuadora. Esto lo voy a llevar a la nevera aproximadamente una media hora, únicamente para que se enfríe. Y les voy a mostrar cómo queda. Listo. Bueno, aquí tenemos ya nuestra receta. Él duró aproximadamente una hora en la nevera. Si por alguna razón ustedes se llegan a ocupar y lo dejan mucho más tiempo, es probable que cuando la encuentren, no la encuentren así de líquida como está aquí, que tiene como su consistencia de yogur. Lo más probable es que ya lo encuentren un poquito más sólido por la gelatina. La gelatina va a intentar solidificar el líquido. Entonces, en ese caso, mi recomendación es uno, pueden colocarlo en la licuadora unos segunditos y él automáticamente toma esta consistencia. O si no, lo sacan a la nevera. Si no quieren ensuciar la licuadora, lo sacan de la nevera, de pronto le dan un par de vuelticas, lo dejan unos 10 minuticos y listo. Él automáticamente toma esta consistencia. Entonces, no siendo más, yo les voy a dejar por aquí los macronutrientes de esta receta e igual la forma como los ingreso a MyFitnessPal. Sé que tengo pendiente de grabar el video de cómo funciona la aplicación, pero por lo pronto les voy a volver a mostrar cómo se ingresan las recetas. En MyFitnessPal, les recuerdo que tengo dos videos en mi canal, uno para calcular las calorías diarias y otro para ya sacar los macronutrientes, para que ustedes pongan a tener conciencia de cuánto deben consumir en el día. Les recuerdo, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. Lo malo está en el exceso. Entonces, les mando un beso muy grande, déjenme sus comentarios, creo que se han dado cuenta que los leo todos y en lo posible le contesto a todos. Entonces, les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.